Vecinos, hoy es viernes por la noche y el cuerpo lo sabe Así que vamos a escuchar un poquito de música para divertirnos Que este coronavirus no nos friegue el fin de semana Yo soy Beco DJ y empezamos así Ya saben, a las ocho cantamos contigo Perú y acabamos Una cerveza voy a estar, una cerveza quiero tomar y es olvidable Se nota que tan hay amor, no te dará el vacante, que te llueve el chico Y todas las manito vida arriba, y todas las manito vida arriba Y todas las manito vida arriba, manito vida arriba, manito vida arriba Yo y vos, a la voz, por más Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Represente el corazón con tus mentiras Y todas las manito vida arriba, y todas las manito vida arriba Y todas las manito vida arriba, y todas las manito vida arriba Y todas las manito vida arriba, y todas las manito vida arriba Vengo gozando, me he bajado, vuelve para el otro, quiero verte así gozar. Yo quiero chupar, y se va a ver mamá, yo quiero hacer besa, hasta que escorte la cabeza. ¡Mamí! María, finita, fiesta, todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. Ahora sí, te activa el plan y comparte esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora vamos con esta cancencita. ¿Eso es, no? Sí. ¿Eso es? Sí. ¡Contigo, Perú! Pero si todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho, yo llego tus colores. Y están mis amores contigo, Perú. ¡Un fuerte aplauso para ustedes! ¡Gracias, gracias! ¡Buenas noches! ¡La de la purga, la de la purga! ¡La tira! ¡Chao, chao! ¡A todos, gracias por vernos! ¡Chao, chao! ¡Gracias a todos por vernos!